guau pero que hermosa nube saludos amigos 3 away félix hoy es lunes comenzando una nueva semana este es el último día del mes de septiembre comienza octubre veamos buenos días mi gente vio con los tornillos que fui a buscar ayer y no lo busque no hay luz en aguas pero los muchachos de la ferretería y pusieron la planta no hay luz en aguas pusieron la planta de la ferretería pero las luces de tránsito no están funcionando no sé si es que están arreglando cosas por ahí no se lo está pasando pero hoy parece que va a llover anoche llovió otro no un poco muy bueno porque estaba bien se comience con los árboles están sufriendo así que la hoy parece que va a llover en este weekend supuestamente vaya va a haber lluvia no fuerte pero pero va a haber lluvia ahora la gente allá en florida que están preparando un huracán fuerte que está pasando por el área este año le ha tocado a florida más fuerte que a puerto rico así que yo espero que estén todos bien allá porque aquí tenemos casa de concreto aunque se nos va la luz pero por lo menos se mete en la casa ya las casas son en madera todos esos edificios grandísimos de esos apartamentos de tres y cuatro pisos y tuve cuando los construyen que yo fue palería palería y después lo forran con aluminio y parecen que son como de concreto pero no lo son pero espero en dios hay que estén bien porque no le deseo mal a nadie porque es triste pero ahora mira qué lindo está para para este lado pero para el otro lado la parte de atrás de ellos tacho está bien oscuro no sé si lo pueden ver por el espejo ahí pero yo voy para allá y regreso para este otro lado allá por la montaña ahora hoy para el duque llevo cafecito ahí y llevo unos tornillos y las cosas que no conseguí ayer y lo llevo ahora y bailando y porque tengo que comprar otro equipo lo que pasa lo que pasa es que yo me voy deprisa yo le compro a jf comercial ahí quedó bueno y así para dividirme la carga pues pues vean aguado primero después yo voy a los tipos para el agua boca al almuerzo y va a darle al frente mío como es quiere llover pero no llueve yo iba yo vine a noche que hay un aguacero bueno con trueno pero ahora esto ha estado doblado lloviendo temprano y me daba esto desde el banco de todo puesto aquí por aquí managuaro la lechonera garcía y garcía hoy sí que el día está lindo de regreso aquí en el duque llevo los almuerzo y a ralph hay arroz con arroz junto con costillitas y habichuelitas y voy a casa ahora los muchachos están allí ya poniendo techo este poniéndote hecho así que va prosperando esto mi grúa que me llevo la madera pero mira está llovinando ha estado nublado salió el sol un ratito está demasiado así que voy para allá arriba esos wiper están pidiendo wiper a gritos wiper nuevos voy a poner chévere la guaguita ahora que va a estar en garaje ya va para mañana y techo está feliz la guaguita y la jeepeta almuerzo de rap ya vieron que las costillitas y que se ven que bien pero a mí me dijeron que no es por fuera es por dentro los amarillos se ven negritos y mira la bichuelita ahí con patita bueno gente aquí estoy en la carretera está cerrando la autopista pero no sé que hay más ganas ganado en el rodaje será no sé ay sí bendito mira otra vaca más alguien chocó mira aunque es que es que pasa con esta gente de las vacas y fue que el doctor que murió murió hace poco ahí por cuestión de un ganado en el rodaje y aquí esta gente tiene que hacer algo con los ganados porque si tiene ganado por el cerca autopista tiene que ser caro pero no sé bendito pobre becerrito pero ha llegado una persona golpeada no sé porque yo no vi un carro ahí pero el becerro está tirado en el medio veremos miren ese atardecer que hermoso pero me encuentro con ese pobre animal ahí tirado en el medio de la calle mira para allá esos piratos ya peña pobre ahí está Higuerillo esas luces que se van ahí y Higuerillo en Aguaú y por aquí mira es una patrulla policía gobierno estatal y investigaron yo ni sé que es eso pero es como de política ¿verdad? Luis Daniel Luis Daniel en política política hasta el billete en la calle Casorilla en la política aquí en Estados Unidos en todos lados porque las elecciones son el mismo día y se gastó un buen billetaje cuatro cada cuatro años estoy aquí en Humacao ya voy a comprar unas cosas me dieron una lista tengo que comprar una madera pero yo no he comprado madera de noche ahora son de 10 pies de largo yo las compro mañana en Aguaú pero yo iba a comprar ahora vi a Jan ahorita y me dijo ¿tú vas a cargar madera de noche? y yo no así dentro o algo pero voy a comprar los tornillos y todas esas cosas la madera la compré en Aguaú le doy vida al pueblo de Aguaú yo sé que es más cara allá pero ¿qué se va a hacer? bueno yo chequeo los precios aquí y de ahí pues decido si mañana voy y pregunto en Aguaú mira cuánto es si es par de pesos más pues yo la llevo me la llevo ahora si es demasiado pues entonces sí que yo voy a mejor vengo a Aguaú no sé cómo es la cosa vamos a pasar un dipole como dice mi hermano John ando con las dos baterías de los carros en la Aguaua iba a llevar una a cargar y la he cargado por todos lados hasta un acabo y he llegado la estoy cargando así bien cargadita mañana la llevo temprana mañana tengo que ir a Veterano tempranito así que tengo que comprarla tengo que levantarme como a las cinco y media estoy en la ferretería cuando abra por la mañana vamos a ver que ahora abre aquí si aquí abre más temprano la ferretería vengo acá si no pues compro ahí en Aguaú o sea allí en JF Comercial leyó hombre cliente de ellos buenas amigos buenas patrulla ambulancia emergencia se le metieron por atrás otros más ya lo de la cita hay transita un montón de transita ahí y nada vamos por aquí si este bastante va a ir ayer dos cosas pero fueron las guavitas de transita listo espero que estén bien fui a Honda Depot me compré la andén allá atrás los cuartones ocho dos por seis por diez que me hacían falta lo iba a comprar a la noche pero como salen prelugan sabes salen tan largo al atrás pues no quería cogerme chance de noche que alguien se y de día pues tú le pones una bandera roja supuestamente está en ley y también compré un face shield para el trimmer bueno para mí para pasar el trimmer porque cogí cantazo aquel día y también dos saquitos de cemento pero el cemento es para aguantar los cuartones abajo para hacerle contrapeso y que más compré unos wraps Thai wraps de eso y y ahora ya estamos y voy para el duque voy para el duque ya me saqué la sangre en veterano me puse la vacuna de ahí de todos los llaman los shingles la culebrilla la segunda esa es la segunda la del fluma la voy a poner la semana que viene me pongo la de la influenza como soy influencer tengo que ponerme la vacuna de la influenza me levanté esta mañana a las 4 y 45 de la mañana me quedé recostado un ratito como hasta las 5 y 15 me levanté me me preparé me esperé por Jan y su hermano para venir a trabajar porque iba a ir tempranito a Jotipo a comprar la madera que faltaba y como había dicho no la quería traer la noche por peligro y ahí va ahora la ven ahí atrás y nada pues esta mañana yo veo como a las 6 menos 5 llegó ya y ya yo estaba vestido yo me iba a ir porque Jotipo abría a las 6 y yo me como que me presenté a algo pero lleva pero un ratito a ver si aparece para decirle que voy a comprar la madera le dejé los tornillos y todas las cosas allí y nada esto olvido el tronco se miró allí y cuando bajó a saludarlo y decirle que iba a buscar la madera no estaba y ya se fueron pero ellos fueron a buscar alguna herramienta y se fueron a trabajar al otro lado pero yo estaba esperando y me habían dicho que para hoy así que lo he llamado varias ocasiones y no voy a coger el teléfono ni él ni el hermano ahora no sé espero que estén bien pero no sé qué está pasando pero yo vi la la siena la viajera allá en su casa la abuela y las dos guaguas de trabajo y el avión pero no están trabajando entonces no sé qué está pasando quizá que se siente mal no sé pero voy de aquí con la madera voy para el duque después voy a bajar otra vez a almorzar voy a llevar la madera esa después bajo almorzar y voy a ir al centro de inspección para chequear la registración del Lexus y buscar la batería que la deje cargando allí en en domicentro Sayers para prender la Jeep y mover la Jeep para allá arriba para para la casita así que ya estoy en Naguabo entrando en Naguabo miren ese Junque que linda estas marcas son el gato que me da unas pizaditas ahí y esto no tiene agua tengo que echarle líquido ese de los wipers y cambiarle los wipers mucho mantenimiento para hasta que no la tenga la guagua guardada pues no quiero gastarle mucho chavo por encima porque la quiero tener bajo en la sombrita y cuidarla bien para que dure más aquí hay un lobo así que tengo que ponerlo suave por este otro lado ven la marca negra ahí cuando los cabros rebotan valduque voy pasando sobre el río blanco de Naguabo ahí se llevaron a unos turistas el día de hoy y arriba no está ni crecido no sé qué está pasando ahí ese hippie es muy peligroso se ahoga mucha gente se ahogan muchos turistas y aquí el gobierno nadie hace nada no sé y vemos está grande el espacio ahora mira qué profundo esto estaba tapado hasta acá había que regender por ahí para pasar para la guaya mira ahora vamos a poner el techo hoy te haría tener el techo pero así estamos estos cuartones tengo ocho cuartones hay dos mini cemento los cementos yo no los necesitaba los compré para poder hacerle un anclaje a esto porque si no se levantaba es tan largo para acá esta este vet tiene cinco pies y esto es de diez piensa que está cinco pies para allá y cinco pies para acá y se levantaba ay la ciencia a ver llegamos a comer un viernes el viernes hoy se bebe y hoy se come pincho yo venía en mandado por ahí fui a buscar la batería allá abajo y cuando vi el grill afuera dije o lo están enfriando pero cuando vi un momento y dije hay chance yo paraba en la luz allí ah pues eso lo que yo quiero yo que es que lo que hay ahí lo que es paulo pues pollo lo que quiero yo pues damos uno de pollo con salsita y ni costillas ya quedan y mañana voy a hacer una costilla en casa yo no pero otro muchacho voy a saludar a la muchacha aquí como está y la que enseñera cómo está bien más vieja que nunca muy bien ya ya vendieron todo yo estoy de vino bueno ya saben así que lo voy en la pinchadera el malecón de Nahuabo está haciendo una calor gente pero un calor brutal me encuentro aquí con Ana y mira Ana me trajo una copa de vino y dije Ana y eso yo lo que te pedí fue agua o sea que yo dije mira un seguidor y dije pero como quien es seguidor y me trajo esta nota y dice mister félix gracias por todo lo que tú haces y me dolió mucho lo de tu perrito laica bueno fue pacha laica la perrita pero gracias yo entiendo que pacha muchas gracias mi nombre es John Sánchez ex Boston Police Officer enjoy your wine wey quien era un seguidor tuyo un seguidor tuyo y nada fe mira muchas gracias a esto John Sánchez de allá de la policía de Boston dice ex pero siempre es policía una policía una abeja que sabe aplican y nada esto pero muchas gracias gracias por seguir el canal siempre estamos aquí de eso y presente y mira esta gente aquí están un saludo a John saludito ahí tremenda persona muy bien y de eso míralo aquí míralo aquí con Ana en la foto el del gojito blanco que está al lado de Ana mira esta copita de vino esta copita de vino viene cortesía de para Félix de parte de Jorge y Zeny él igual que mi hermana Zeny Dios te siga bendiciendo sigue bendiciéndonos con tus videos no nos perdemos ni uno pues muchas gracias muchas muchas gracias saludos a Dalí venimos desde Filadelfia vacacional a Puerto Rico Dios te bendiga amén y los bendiga ustedes también muchas pero que muchas gracias por el vinito me voy ya mismo porque los muchachos van a trabajar para casa y hay cosas que hacer y no solamente hoy es viernes y hoy se bebe yo vine tempranito aquí está con los muchachos aquí estamos usándola bien así que muchas gracias de nuevo Jorge y Zeny salud ahora la máquina de Jorge que era no me corrija bueno los muchachos dijeron hoy está bueno para poner el techo por la tarde que no va a haber sol tenía razón lo que hay es trueno y lluvia mira para allá lo que viene la tormenta eléctrica por ahí ya en la guagua ¿cómo subo el cristal? ya subo ahora no está cayendo el rojo no no el truco era el que estaba aquí antes y Meli también tiene uno el de sus truco su truco Iván ya ahí va el truco mira para allá cayó un buen trueno ahí pero mira el aguacero se fue por aquel lado acá se fue por aquel lado y nosotros aquí en el medio estamos bien así que esto es como para que siga trabajando ha hecho ver el yunque como está que bonito está aquí con ella arriba trepado bueno no se mueven que sean enfermas venga no hay nada que se dañe ahí verdad la sierra bueno aquí estamos en el techo ¿te mueve o no dejemos a? ya lo tenemos lo menos nada bueno mira sol sonido mañanero aquí en el ranchito arroyo hoy es sábado están los muchachos ya trabajando ahí oye ustedes no estaban anoche aquí ya están aquí otra vez trabajando mira que linda la montaña que lindo el día tengo recogido ese pasto y estoy mira la mate uva tengo que también amarrarla arriba porque van creciendo esos ganchos van creciendo y mira esta esta está suelta como cabete esta aquí tengo que poner como otras líneas así para que pero ella va buscando para acá hay una que se trepó para la torta tengo que moverla para acá y aquella bien para acá a ver cuando se unan ahí tengo un techo pero tengo que poner más cables ah si puedo hacer eso hoy que yo no sé está aquí está abajo como es entonces eso anoche estaba haciendo bastante viento y le puse un bloque encima porque tengo que ponerle más escuchar el baño por aquí bueno de regreso aquí a hondipot ya bajé la compré 10 alfajías de de 10 pies de la fruta y dos paneles que porque tengo unos paneles ahí pero la ranura no era igual esta es un poco más fina pero no se va a notar y nada ahora tengo que amarrar esto poner la bandera roja ay dios mío pero que ca que calor gente que calor pero vamos vamos para encima no tengo nada aquí para contrapeso pero va a estar bien lo tengo bastante amarradito no sé la bandera roja atrás así que yo voy suave por ahí si se levanta de acá va a chocar con esta cinta aquí y no se va a ir para ningún lado ahí chocar y cayó otra vez bueno esperamos un hueserito ahí pero vamos a ver el desvío bajo la lluvia cada almuerzo llevé la madera iba a comprar almuerzo a la vez que pero es que la madera pesaba mucho no quería ir hasta la lechonera con tonos de madera lo que hice que vine la traje primero y ahora comenzó a llover y fue bueno que subiera porque necesitaba unos tornillos para algo ahí no sé y voy a comprarlo también así que estuvo bien pero voy por aquí por el desvío para refresco un poco lechonera García 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 esto está lleno esto está lleno mira para sus conciertos de barbones cómo está la gente aquí ahora sí abrí para abajo en casa mira broco yo me encontré aquí en la lechonera García García en Aguavo yo vi esa Aguavo y dije me duele la truco me parece mira mira y me llevo ya tu cabrón guajo este qué es esto lo organiza no ay como Dios guajo no el otro no esto como molleja 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 abrimadría y esto que está lleno aquí de gente pero mira vieron desde Cataño y cuánto tiempo lleva por ahí llevo una semana molleja rayos broco lo tienes calladito yo me llevo a la llan y era a laica y papi esto va a dar vueltas con papi a ella le encanta que le dé el viento en la cara ya le dé papi la suda de chiquito vamos a mirarte tengo la casa abierta está toda la puerta en casa abierta seguro y en casa no hay nadie vamos que viene lluvia también un buen aguacero que hace falta estoy asfixiado de nuevo mira con un bañado de sudor le vimos duro por ahí techo hay techo bueno ya me enfríé un poco cambié la camiseta estaba bañado de sudor un rato editando el video un video y ahora es algo lo estaba ya estaba procesando pero tengo que limpiarse un poco mira que espacio ahora ve deje la llave el agua la que va a meter para allá adentro pero ahí después y y nada esto voy a limpiarlo un poco aquí tengo que mira toda esta varilla aquí hay gente había doble torta en la casa y destruyeron la torta y sacaron varilla pero alguien vino y se llevó la mayor cantidad de varilla pero se las botaron allí y mira esa varilla llévate la ayuda pues hay un par de pesos ahí para hacer una cera mira este cable también con unos tensores ahora para las tormentas mira eso bueno y esta cadena la cadena esta es la cadena esa que ponían en la en los vagones de la caña eso es bien antiguo ¿verdad? no está hermoso así que la voy a limpiar la voy a aceitar y la voy a guardar ahí la voy a poner en el ranchito como como un recuerdo de eso de los tiempos de la caña no me acuerdo de esas cadenas a ver pero nada vamos para así abrimos techo abrimadía que nítida están guardaditas ahí ya viene su techo falta la ventana el pañetal y nada pero por lo menos ya se aguarecen ahora me faltan la otra huevita lo estamos ahí nítido mira antes de temprano esta mañana y eso de las 8 hoy es domingo y vine a a limpiar aquí ya recogí bastante aquí limpié ahora ya va a ser la una de la tarde voy para Calizo que hoy hay paella eso de las 3 preparándome también falta esto aquí esta parilla las traje ayer y nada esto falta allí recoger un poco las cosas son de Iván ahí no sé qué voy a hacer con todo ese revolú y aquí pues tengo que echar relleno aquí Jan vino ahorita por ahí y me dijo mira ya recomiendo que traigas relleno primero lo tira aquí para ir rellenando ahí porque eso no va hasta arriba eso va más que hasta donde está el cuartón ahí sean como dos camiones pero hay que traer una máquina o algún digger porque no sé cómo voy a comprar relleno quizá lo compré en camiones pequeños de 2 metros 4 metros así me va a salir más caro pero sería mejor lo voy tirando yo mismo haciendo ejercicio por las tardes lo tiro a pala porque si traigo un digger va a ser un revolú aquí no sé vamos a ver cómo me funciona eso porque yo lo voy tirando poco a poco una vez que lo llevo a este nivel allá quiero dejar esto en terreno todo ese cementito que está por ahí quitar todo eso aquí llevar por allá llevar por allá ir limpiando todo eso ahí toda esa tierra negra que está ahí la voy a sacar voy a tener que traer un digger para eso y ahí lo que voy a hacer es echar terreno bueno para sembrar ahí sembrar unos árboles y matas de guineo por aquí cosas así porque es que estoy haciendo mucho cemento y ya Dalí me dijo mira estás cubriendo todo el cemento y yo quiero sembrar algunos arbolitos pero es verdad ya tienes razón así que ese es el plan minimizar el cemento que voy a tirar de ahora en adelante y usar al frente también en otra parte allá que la voy a hacer para sembrar así que vamos a tener alrededor de la casa vamos a tener árboles frutales y cosas así así me falta este techo aquí y termino con la construcción aquí trabajo en esa área y también voy a sembrar hacia allá unas cosas ahí voy a empezar la semana que viene a limpiar y eso pero ya estaba limpiando aquí traje el banco de la iglesia esto me lo regaló este Chago de allá de Loíza estaba ahí cogiendo sol y lluvia lo voy a lijar para pintarlo y tenerlo porque esto es una pieza de colección banco de iglesia y nada esto esto eso va para afuera pero como hay que empañar y eso hay mucho atrás y allá estoy recogiendo ahora estoy recogiendo allá y mira el huevo donde está vendí la guagua la vendí allá la tiene brilladita tinteada la tiene bien bonita y nada pero aquí se puede sembrar ya están los mates y guineos ahí esa tumbó la tormentita aquella que vino pero ya retollaron y tengo que regar esa tierra ahí para acá para ir sembrando recogiendo esa madera que está ahí ese reguero y limpiando ya porque ya me cansé de reguero tengo que hacer algo allá pues si no se hace nada pues que se queda así por ahora vamos a ver así que te voy a cerrar el video pero de esta semana que trabajamos duro tengo que guardar todo esto voy a tener cemento Ponce CEMEX bueno ya por hoy voy a terminar voy a bañarme y a ir acercándome a Calizo pero miren este domingo maravilloso aquí en el ranchito arroyo este es el backyard como le decían allá en en la gran corporación y miren allá arriba esa montaña que linda el yunque veo unas nubes por allí como en mitad de camino allí como un humito ese era un platillo volador que se extrañó en hace pero miren que bonito fogón ya pronto palo de pana le quedan algunas por ahí escondiditas pero no sé ya se han perdido bastante bendito yo quería tumbar unas para de las maduras pero yo creo que se fueron a usted yo creo que el otro árbol de allá abajo frente a la calle tiene ya sus panitas así que gente esta semana ha sido bien pero que bien bien ocupado tremendo se adelantó bastante se puso el techo estoy bien contento de tener ya ese techo las guaguas están contentas también todavía tengo que añadir el otro pedazo para ponerla en los otros carros y ya esta semana que viene va a haber poco trabajo aquí por parte de Jan y los muchachos porque yo creo que no vienen me salgo unos dos días pero ellos tienen otros trabajos en otros lados pero yo por lo menos tengo una parte del techo ahora viene lo otro yo estaré trabajando aquí haciendo algunas cosas pero ya me voy me voy para tengo que ir a Florida y después tengo otro viajecito que tengo que dar pero lo tendré en suspenso así que adivinen pero va a ser bueno que nada esto mira que brisita y esas nubes maravillosas esa cabra viva afuera siempre está afuera me la matan le echan la culpa a los 20 de los perros míos así está aquí están hablando de las cosas de allá yo siempre seguí en facebook siempre venía sus fotos ahí y nada esto y estamos aquí todos celebrando la vida de la gente mira que este chamaquito lo de ella lo mismo así comiendo solo un moco ya un macho grande ahí mismo de la vida y nada y aquí está Ana y estamos celebrando celebrando y aquí estamos la copa de vino aquí dice saludos por ahora manita Jorge y y y que la paz de dios esté entre mente y en tu corazón esté en tu mente y en corazón hoy siempre amén muchas gracias Anita Jorge y May muchas gracias muchas gracias que tengo la copa de vino yo sé que me dieron un mojito porque ustedes los dos vinos y Ana arregla eso ya tú verás pero nada muchas gracias muchas gracias por seguir los videos aquí estamos celebrando en familia esto está aquí gozando y ver a gente salud mira mi gente estoy aquí en Ikaco si me encuentro con cegueta de aquí en Aguabo está residiendo allá en la estadidad en Jacksonville Florida pero no sabe que esto aquí nunca se olvida hay que venir volverla aquí exactamente y a ti está con el bebé y gracias a Dios todos están bien allá en la Florida muy bien la tormenta por el otro lado pero gracias a Dios pues están bien pero nada está aquí en Aguabo y degustando aquí de la playa de Aguabo lo tuyo lo mío lo mío lo mío estoy bien contento de verdad y nada saludo a Marili a Carlos Maldonado a todos los Maldonado estamos bien gozando a todos los flores a los pebres de aquí de la playa de Aguabo hello mi familia mi familia que bueno que bueno y seguimos para adelante oye esto es un gozo de verdad chévere gracias por seguir la página y gracias se le agradece de todo corazón de otros de Aguabeños de Aguabeños es el mismo pueblo diferente barrio pero somos todos hermanos seguro que sí pues claro que sí entonces estamos y la estás pasando bien muy bien muy bien y cuando regresa bueno me regreso mañana ya para Jackson y adiós te acarrea tiempo cuidado cuidado esto pero que bueno que que viniste para acá porque lo de nosotros nunca se olvida hay que recargar la batería para nada pero saludo feliz excelente trabajo gracias sígalo porque nosotros lo seguimos así que gracias nos vemos y de verdad saludo familia y Dios te bendiga ven cuídate permiso me encuentro aquí con Radamés mi cuñada mira y tu marido se puede tener solita tú que él tiene que ver mañana un hombre responsable estoy aquí con Dalí con Ana por ahí abajo y tengo mi copita de vino pero este mensaje dice Félix mucha suerte en su próximo viaje a Israel les desea la familia Sevilla Carrillo de Bayamón Puerto Rico vaya muchas gracias muchas gracias por el vino muchas gracias por el deseo de buena suerte allá en Israel estoy loco por llegar a Israel yo sé que hay una guerra ahí rampante pero nada esto es el pueblo de Dios yo no le temo si Dios está en mí ¿quién puede contra mí? así que y nada esto de Bayamón Puerto Rico y había una muchacha que estaba aquí ahorita parada que mira que hermosura ay sí bien bella muy bien y pronto bueno entonces Dios te bendiga y que lo tengas pronto que esto salga bien y cuidado tú vienes después y nada se llenan de Bayamón y van para allá para Bayamón ahora pero muchas gracias y ahí está mi perro Duque Ave María yo lo tengo en el cielo allá con los animalitos yo sé que le está bien y nada y ahí está realmente tomándose mi vino yo tomándome el jugo china de él parece mucho ahí eso es la de medio labrador y nada pero gracias gracias va a estar de ser aquí en la en la playa La Fanduca en Aguabón una vueltita estaba por aquí pasé ahorita estaba allí en un Wacao y pasé por ahí por el malecón y yo vi el caco abierto pero hoy el lunes se supone que esté cerrado no sé qué está pasando voy a pararme ahorita allá pero estaba una vueltita el tiempo que no venía por aquí playa La Fanduca Nahuabo Cocos Restaurant tengo que ir aquí a hacer un vellito a Cocos Restaurant a Mayra aquí un día de esto por aquí está caluroso hoy está a cuánto a 90 como a 90 grados ya son las 5 y pico de la tarde no hice video para hoy el lunes ay 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 no me da tiempo aquí en el malecón de Aguabo miren ese hermoso atardecer ave maría pararme allí en el malecón a tomar unas tomas aquí porque mira una nube gigantesca hay un aguacero para allá para Yabucoa parte de las piedras y todo eso junto qué extraño que está ahí el día de fiesta yo no sé que era el día de fiesta miren esa hermosa nube ahí qué aparatita qué chula está está lloviendo para allá para esa parte allá como dije ahorita Yabucoa las piedras Macao esa área de la montaña ahí allá hacia San Lorenzo y pero miren esta nube qué bella qué hermosa la creación de Dios mira para mí ven esto el malecón tranquilito un lunes es lunes casi viernes qué hermoso atardecer me paré un momentito allí en Icaco estuve hablando con Caliana y y ahora pues voy de camino a casa está claro tengo varias cosas que tengo que hacer hoy en casa y quiero terminarlas no en la computadora tengo trabajo en la computadora y además tengo que hacer un video no hice uno para hoy pero para mañana yo pongo otro y tengo que alcanzar con cuestión de los videos estoy haciendo un video de una semana para así que los otros puedan alcanzar los diarios y una vez que que termine esos de la semana pues lo que voy a hacer es hacer uno diario o cada otro día dependiendo para tenerlo más fresquecito porque me estoy adelantando demasiado y no me gusta mucho trabajo y nada pero hoy el día comenzó un poquito fuerte se fue la luz esta mañana preparando el café se va la luz increíble entonces puse la planta estuvo un rato allá pues vino la luz después de darle y me dijo mira que vamos a ir para acá agua para lo de las gafas y nos pusimos a conversar y eso y ella como que se enojó conmigo y se bajó de la guagua y y dijo que no iba a ir entonces la convencí para que volviera y se montara y volviese bajo y nada pues ya dije ve no quieres ir pues yo arranqué y me fui yo iba porque ella iba a hacerse unas gafas también y y yo fui mañana tengo cita a las 11 para hacerme el examen ese de la de la vista pero nada no fue se lo perdió ella porque yo voy yo sigo feliz y yo no voy a dejar que nadie me robe la paz y nada así que voy para el duque esto había que dar la vuelta esa se está hablando que en una semana más tarda lo del puente y posiblemente abran en una semana Dios quiera que lo abran antes porque estoy ya cansado a esa vuelta y es peligroso que la gente ande mandado no dan derecha no dan o sea que no se tiran a su derecha y yo lo que es ahí como se dice se da a la izquierda porque tú te tiras a la derecha pues estás dando izquierda no sé pero ya ustedes saben no te hagan tu espacio y en dos otras ocasiones ya me he visto bastante cerca de meter un azote a alguien y yo no me tiro al hoyo por alguien así que si yo te cedo todo lo que yo pueda ahí del camino pero si te pones ávaro yo no voy a salirme de la carretera y chaval mi carro nos chocamos nos desbaratamos los dos mejor así soy así soy nada esto pero yo le cedo todo lo que yo puedo a ellos para que no quieren ceder nada y te tiran el carro encima para obligarte a salirte pero yo no oigo esos juegos así que nos vamos a dar duro que breve en lo seguro así que voy a hacia Nahuahu para montarme en la 53 aquí para no irme por el pueblo y coger la luz dos luces que hay ahí y por aquí es más rápido más lejos pero más rápido los abanicos de Nahuahu eso lo cogió María los espeluzó todos después lo estaban desmontando para arreglarlo y uno se cayó y le mató una persona uno del gruero que era de allá de España y a lo último lo que hicieron fue que le pusieron explosivos y lo tumbaron y estos son nuevos nuevos así que el seguro dijo no mira que lindo ese atardecer y en aquel atardecer te fuiste para no no mira el teléfono ahora puerta del diablo no 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 por si estaba aquí el teléfono ayayay estacionarme aquí por yo tumbé el teléfono por ahí de algún lado le iba a pegar el cable y hoy es martes ni te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes voy hacia caguas de nuevo tenía una cita a las 11 de la mañana y miren vengo con el GPS evito los tapones de allá de de un Macao y eso ayer me fui por allá por Cantagallo y aquí no había tapón no había nada de tapón pero me fui por allá y me cogió más tapón por las otras gare pero hoy yo dije van a ponerme listo porque yo mire hacia el puente y vi que los carros se iban moviendo rápido muchachos cuando caigo aquí y el GPS me dice hay un retenimiento de 32 minutos no sé qué fue lo que pasó una construcción o un accidente los malditas se los cuernos el diablo esto aquí de la 30 está brutal esto no cambia ahora mira son las 10 y media de la mañana tenía tenía bastante tiempo para llegar a Plaza Centro y desgraciadamente pues debido a este tapón a esta hora es que aquí no sé cierran todos los carriles y quizás lo que hay es un tipo allí mirándose ya saben y a veces ni trabajando están ponen un chorro de drones y que se chave aquí no hay como nada aquí no fiscalizan eso autoridades carreteras deberían tener personas que den la vueltita y vean que que haya que tener un permiso especial para tu poder aquí no aquí cualquier sangrado viene y cierra van a pasar máquina de presión van a no sé a pintar una linecita o remover un letrero y cierran todo sabe que que no sé no sé pero nada pues voy para un Macao para hacerme el examen de la vista ayer fui cambié el frame este que se había roto se acuerdan que yo había ido a un Macao y la muchacha me cobraba 40 dólares por ir a buscar el frame y ponerlo en en el frame y el frame valía el más barato era 120 dólares yo fui a Fort Isles ahí en Cabo Plaza Centro donde yo iba antes pero yo dije un Macao más cerca pues yo voy allá como quiera tengo que pagar pero no allí pues yo fui la muchacha fue inmediatamente me busco el frame y y lo impuso me la limpio bien limpiecita y mira 24.95 todo el frame ponerlo limpiarla y todo una gran diferencia menos de bueno casi la mitad de de lo que me cobraba que ya por ir a buscarlo ahora no es culpa de la muchacha es la agencia para el cual ella trabaja que requiere eso así que es su dinero y usted escoja así que pero tengo que tirarme el tapón pero yo pago y yo me vengo aquí porque iba a ser 120 más 40 o 160 a ver y nada por ahí van los estatales bueno no sé se le fue detrás y ahí va se fue otro más detrás no sé en los guardias no sé cuánto es el ticket ahora por el paseo pero debe ser el alto que se ha cambiado bastante y nada pues ayer fue un día bastante éctico cuestión de casa y no sé estoy como en gas en Israel ahora yo ah hablando de eso esto Priscila Sierra la del grupo que la hija del pastor José Manuel Sierra que es la que organiza los grupos para Israel pues tienen un viaje ahí del del 23 al 30 de noviembre y yo fui ya con ellos y yo puedo ir solo a Israel ¿sabes? pero a mí me encanta ir cuando cuando me gustó mucho ir con el pastor porque él él conoce tantas personas él conoce tanto de la historia más importante tanto de la Biblia él conoce tanto de la Biblia te lo explica las cosas como son no poniéndole pañito que si esto no usted dice mira si es la cosa te quiere salvar pues brega y nada esto pero es una persona que un siervo de Dios bueno es un líder que que buen líder que es un excelente líder y yo pues yo voy voy con ellos otra vez porque ya yo tenía la otra vez que yo fui yo iba a ir con Dalí entonces ella no quiso ir porque estaba la guerra todavía está ahora está peor pero que ella dijo no yo para allá no voy vete tú entonces asegúrate que los papeles seguros estén todos en orden y vete no ella dijo eso pero que mucha ambulancia por ahí quizás eso veremos pero miren el tapón para allá abajo tremendo taponazo en las 30 30 minutos 32 minutos decía el GPS pero ya llamé al appointment y voy a llegar tarde y me cambié el appointment para las 12 y 20 así tengo ahora más tiempo pero nada esto la muchacha pues Priscila creó un grupo de Whatsapp para comunicarnos del grupo y ya le contesté yo fui el primero que contesté para atrás siempre alerta y estoy loco porque llegué en noviembre para irme para Israel esto va a estar bien chévere va bien chévere y yo voy sí o sí ahora si ellos cancelan el grupo saben cancelan el viaje del grupo yo voy yo me voy solo ya yo me decidí que voy para Israel y voy para Israel o sí o sí porque sé la voluntad de Dios y si Dios no quiere que no vaya pues no voy a ir pero yo estoy seguro que Él quiere que todos vayemos a la tierra santa y apoyemos al pueblo de Dios ahora si usted se considera cristiano y está apoyando a los del otro bando pues usted no es nada de cristiano maldeciré los que te maldigan bendeciré a esos que te bendicen y eso es palabra de Dios tú te vas con el otro bando pues estás maldiciendo Israel pero voy a hacer un video voy a hablar sobre lo que está pasando en Israel un poco porque yo me mantengo bastante al día con lo que todas las noches yo veo las noticias de Israel yo tengo el programa el TOEFL ese que cada vez que mandan proyectiles y eso las alarmas se activan y mi teléfono me suena acá en Puerto Rico y eso todas las madrugadas yo me despierto porque vienen ataques y han habido bastante fuertes pero vamos a hacer un videito hablar sobre eso un poco y nada pero no quiero entrar en política o sea estaba hablando ahorita de algo de política pero que que no es política es de lo que está pasando pero nada mira lo que está pasando es esto mira que taponazo y ahora sí que se paró vamos a ver a qué hora llegamos llegué a a Centro Plaza aquí en en Caguas y son qué hora es las 11 y 44 tengo una cita a las 2 y 20 2 y 20 eran las 11 pero para hacer ese tapón brutal más de tuve como 45 minutos estoy aquí esto está requetilleno para entrar a este mall aquí y salir esto es un revolú y hoy es martes aquí nadie trabaja aquí todo el mundo tiene billetes no sé estoy aquí a la altura de las piedras este tapón viene desde la salida de Junco allá abajo un poquito más arribita que están haciendo la construcción y tienen un carril cerrado y ya saben cómo es y miren ya estoy acá en el centro de las piedras más o menos para el centro de las piedras y mira para allá para que el bici yo cogí una horita de 40 y pico bueno fui a Sam's allí a comprarle comida aérica porque se está hablando de que hay una huelga ya yo había enviado por 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 whatsapp uno las cosas que me enviaron sobre una supuesta huelga en los muelles del área este y no sé otro del sur de Estados Unidos y a nosotros pues nos afecta el de Jacksonville ya está en huelga parece y ahora la gente se está tirando a la calle a comprar y Sam's Club estaba repleto y dije pero no sé por qué será si fue casualidad o es porque ya se están paniqueando y van a ir a comprar yo lo voy a hacer ahora yo voy a ir a casa lo voy a hacer a Dalimera esto es lo que está pasando si quieres pues ves a Rafi allí en Nahuahu y compra algo que haga falta pero no estamos bien tenemos bastante cosas para comer en la casa no creo que llegue al extremo que nos vamos a morir de hambre las panas están acabando y no hay aguacate por ahí guineo por allí guineo flaco pero no creo que llegue al extremo de que nos quedemos sin comida por eso esa huelga se resuelve rápido especialmente cuando es cuestión de alimento y cosas así porque todo el mundo pierde no solamente el consumidor el que la transporta el que la produce el que sabe porque esos vagones parados ahí la comida se daña y se pierde el revenue así que vamos a ver más a qué pasa y otra cosa esto hoy Irán comenzó a atacar a Israel allá de temprano y se enviaron sobre 300 a 400 proyectiles balísticos que son los que van a gran distancia algunos salen fuera de la atmósfera para volver a entrar la cúpula de hierro y la otra se me olvidó el nombre ahora pero esa es la otra cúpula que cubre el espacio están derribando la mayor parte de ellos Estados Unidos supuestamente está también ayudando yo estaba viendo a Chuck Horton haciendo un live él está allí en Jordania en el borde ahí con Israel y se puede ver él cuando estaba ahí estaban muchos de los proyectiles sobrevolaron a Jordania y iban en camino a Israel pero la cúpula de hierro los estaba derribando un sistema muy efectivo de defensa pero ese pueblo de Dios y Dios está con esa gente y ahí no hay prensa y ahí no hay prensa Dios lo va a pasar por la piedra y ya verán y irán el hayatola está escondido en las montañas por allá pero no hay sitio para esconderse de Israel mira nosotros de Hezbollah allá arriba escondido por allá y nos volaron a todos toda la cúpula así para que vean pero ya yo estoy aquí en Macau y nada voy para casa voy para casa tengo cosas que hacer haciendo mi entrada oficial al pueblo en Aguavo vamos por aquí en Aguavo mira que lindo el día tengo que ir a la farmacia a buscar los medicamentos míos y hace una semana puse la recena y también a buscar un aceite de motor para la máquina de presión y nada esto voy para casa a trabajar a limpiarla allá abajo que yo tengo trabajo como es Berriza que lindo el día y tan fatídico que está hoy en Israel con todos proyectiles llegando la mierda loco llega a Israel Aguavo este ya moví el Aguavo afuera estoy moví el andamio estoy sacando todo esto aquí para acomodar mejor la Aguagua mira todo el espacio que hay si la pego a la pared ahí la pego más allá a la pared esa goma ya compré el compresor para echarle aire cogí un clavo ahí porque eso no hay más de un año nunca se había vaciado pero mire el espacio que tengo aquí la muevo para adelante y después voy pegadito pegadito que estas gomas están tan lejos y están más lejos que el espejo así que tengo que tener cuidado ahí y nada y así la pego bien allá y ahí la guaguita la pongo aquí porque el agua esta es más larga entonces el agua esta la pongo acá ok así que vamos a ver ay Dios mío estoy escuchando las noticias que el ataque de Irán a Israel el error que cometieron de atacar al pueblo de Dios y ahora la van a ahora también hasta Biden despertó como dicen por allá a Biden despertó y dijo y mandó que tropas para allá a defender a Israel ya era hora porque tantos años de tirarle cohetes y matando gente ahí y ellos ahí como si nada ahora están las elecciones ya sabe le dijeron los otros días que que los movimientos de los judíos en Estados Unidos le iban a votar en contra muchachos y él dijo hey páramelo ahí él pensaba que los que los que apoyan a los terroristas eran más pero se equivocaron porque Dios está con con el pueblo de Dios y ya sabe está con su pueblo mejor dicho así que si tú eres cristiano si tú te consideras cristiano tú tienes que estar con Israel porque de otra forma la palabra lo dice wow mira como que está quedando esto ya limpié la madera de ahí todo lo que está mal escuchando las prédicas mientras hago esto pero voy a estar alimentando mi alma pero ahora tengo que echarle algo al estómago y no sé dónde están las llaves pero mira ya están acomodaditos estos dos voy a comer ayer los pinchitos me comí dos pinchos uno de cerdo y uno de pollo con la bebé y laica gozando se está curando pero bien cura y para mí me gusta pasión me gusta pasión y laica y laica no se quiere montar en el carro por ahí está lo más bien y nada esto hermosa hermosa semana y se pasó muy bien se adelantó muchas cosas y poco a poco vamos ya tenemos el techito en el ranchito en el garaje ya tengo tres carros metidos ahí un poco apretados pero me falta añadir un pedazo más y termino con eso con estas construcciones y terminar lo que ya está hecho lo que se está lo que se comenzó terminar lo que se comenzó porque hay dos o tres proyectos que pero eso es lo que le falta es poco así que nada proba todo muy bien muy bien gracias gracias a todos ustedes por estar pendientes por desearme bien y todo eso ya saben laica encanta correr en el carro y yo me la llevo siempre y se pone tan contenta y y nada pero que ahora viene un barbecue que vamos a hacer me notificó orada si el que tenga ya se va regresa a Alaska y tiene las costillitas hay que quería deshacerse de ellas y es pues claro este es el lugar perfecto entonces vamos a invitar un par de amigos pero son poquitas no es nada no es una fiesta vamos a vaciarle el freezer la rada así que gente como siempre les digo suscríbase denle like a los videos muchos likes gracias mucha gente está apoyándome con los likes y estoy notando que hay una cantidad más grande de likes que usualmente y se lo agradezco es gratis y ya y se lo agradezco y nada Dios bendiga a cada uno de ustedes y desde aquí desde Rechito Rollo me despido por ahora chao y se lo agradezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.